Pero empezamos con un reportaje de Carla Ramírez que es sumamente importante y que tiene que ver nuevamente con el Ministro del Interior. Resulta que Carla ha encontrado nuevos documentos que demuestran fehacientemente la defensa legal que hizo el actual Ministro del Interior a Raúl Enrique Prado Rabínez, sindicado y condenado como cabecilla del Escuadrón de la Muerte. Él continuó defendiéndolo incluso hasta el año 2023. A pesar de que en el 2022 había sido condenado y que ya se encontraba prófugo de la justicia. Bueno, pues el Ministro hoy, abogado ayer, es la persona en la que se supone que debemos confiar para capturar a este prófugo por el cual se ofrecen 100.000 soles de recompensa. Veamos el reportaje. El Ministro Juan José Santibáñez ha enviado a su equipo de prensa y a su seguridad a bloquear las cámaras de cuarto poder. Está flanqueado por el Comandante General de la Policía, Víctor Zanabria. El Ministro sabe lo que estamos buscando. La noche anterior nos cortó la llamada cuando queríamos preguntarle por documentos nuevos a los que hemos accedido sobre su defensa legal al condenado y prófugo de la justicia Raúl Enrique Prado Rabines, sindicado como el cabecilla del Escuadrón de la Muerte y por cuya captura se entregará 100.000 soles de recompensa. Nos vienen a consultar qué queremos. Les mostramos la pregunta hecha al propio Santibáñez la noche anterior. Y es si siente algún conflicto porque él, a nombre del prófugo Prado, había demandado al Ministerio del Interior por medio millón de soles. Tras leer lo que hemos descubierto, el Ministro respondió, ninguno, porque ya no soy su abogado desde el 2023. Tremendo hallazgo saber que Santibáñez siguió con la defensa de Prado Rabines hasta el 2023, cuando éste ya había sido sentenciado el 2022 como líder del llamado Escuadrón de la Muerte y siendo ya incluso prófugo de la justicia. Santibáñez, sentado al lado del General Zanabria, ahora sabe que la noticia será un escándalo. El, ministro, y el otro, comandante general, ambos, tendrían que estar trabajando para capturar al ex-cliente de Santibáñez. ¿Por dónde salen? Luego de anunciarnos falsamente una conferencia, no nos dejan grabar. A pesar de que estamos respetando el protocolo a distancia, el ministro nos va a evadir haciendo una jugada para salir por una puerta falsa tapada con una gigantografía. Él ha puesto un cerco policial que da camino a su vehículo. Vamos a ver si deja hacernos preguntas. El camarógrafo Sergio Bergaray capta en fracción de segundos la huida del ministro, mientras a esta reportera la bloquearon. El ministro no nos deja preguntar, ha acercado con policías para empujarnos, no nos deja hacer preguntas, sabe que lo estamos buscando. El ministro sabe que lo estamos buscando, nos ha enviado a la policía y a su equipo de prensa para que no le hagamos preguntas. Tras jalarnos, su vehículo avanza a velocidad. Afuera de los vecinos fueron testigos de todo. Así protegeran al pueblo. Así es. General, general, ¿puede respondernos? Pero bien dicen que el periodismo nunca para. Acabamos de ser notificados de que el ministro Santibáñez tiene otra actividad en San Martín de Porres, así es que vamos para allá a ver si se anima a responder. En San Martín de Porres, la seguridad del ministro ya nos ha reportado y tomado fotos como preludio de lo que nos espera. ¿Pero por qué? Cuarto Poder ha accedido a una serie de documentos que han malogrado los festejos patrios al ministro Juan José Santibáñez. Los documentos revelan la verdad completa de hasta dónde y contra quiénes llegó la defensa legal del ministro Santibáñez para el buscado y prófugo Enrique Prado Rabines. Usted remítase a los documentos. Usted está contando un cuento que usted se lo quiere creer. No, yo le estoy diciendo... Entonces yo también le estoy respondiendo. Es lo mismo. El comandante Prado Rabines, a veces encendido y a veces sollozando, se hizo fama el 2016 cuando Cuarto Poder reveló que él habría sido el cabecilla de una cadena de ejecuciones extrajudiciales. Se trataba de operativos de fachada creados con informes de inteligencia falsos en una especie de comando paralelo de la policía. Un llamado a Escuadrón de la Muerte integrado por un núcleo de policías, oficiales, suboficiales e incluso civiles. Yo también digo que hay políticos irrecuperables de que empiezan a aseverar cosas sin sustento, sin fundamento y crean... Para defenderse, Prado Rabines se iba contra su propio ministro del Interior en aquel entonces. Los indicios son abrumadores. Son abrumadores. Y ojo, no por lo que es... Simplemente no para acabar con bandas importantes, sino para ascender ellos y para tener más recursos. Increíble. Es business. Es una cosa inconcebible. Eso lo ha denunciado la propia policía y esa es la parte buena de este asunto. Operativos de impacto como este del llamado Escuadrón de la Muerte eran la noticia perfecta para la televisión con todo y ministro. Ellos han abierto fuego contra la policía, se ha abierto el enfrentamiento, logrando el personal policial abatir a dos acá abajo. El entonces ministro Urresti había sido engañado por su propio cuerpo policial. Nunca hubo enfrentamiento. El operativo se hizo con documentos falsos y colocación de pruebas en la escena del crimen. Se sembró a dos colombianos que fueron abatidos en el edificio, so pena que cayese cualquiera que esté cerca al lugar. La que escuchamos es la voz de una periodista que notó que uno de los supuestos criminales estaba vivo. Se trataba de Omar Fregueiros, quien estaba con su amigo en un auto y se hizo pasar por muerto hasta que escuchó la llegada de la prensa. Nos han tenido rodeados hace un promedio de un minuto y uno ahorita, ya, ya, túmbalo, túmbalo, y nos empiezan a disparar. Y mi amigo no fallece en el momento, él agonizó bastante rato. Él no muere y ellos se burlaban, pensando que yo ya estaba muerto. Ellos se burlan. Oye, míralo ese como ronca como un chancho. Luego de eso, yo escucho que otro le dice, ya, ya, de una vez, ya, comparen antes que llegue a la prensa, ponle su juguetito. Hace, se escuchan disparos al aire, dos, si no me equivoco, y me abre la mano, me pone una pistola y me la cierra, y me la pone en la mano izquierda. Yo soy diestro. Fregueiros salvó la vida por fingir estar muerto. ¿Quién es? Este es un estudiante de la universidad. ¿Quién es ese señor? No sé. Prado Rabines, que tenía varias medidas disciplinarias, ganó un récord de reconocimiento durante los años del Escuadrón de la Muerte. Ascendió de capitán a mayor y de mayor a comandante por acción distinguida en apenas dos años, cuando ello toma en promedio 12 años para cualquier policía. Hay videos como este de un operativo falso el 29 de junio del 2015. Se dijo que fue un fuego cruzado, pero luego los videos de seguridad lo desmintieron. Las luces de los autos descubrieron a policías sembrando armas. Y a un hombre vivo ya reducido y que al día siguiente apareció muerto y con un rifle al lado de su mano. Otro taxista que llevaba cometas para vender fue abatido como si fuese un delincuente. A mí ya me han prejuzgado, me toman como si fuera un policía malo, que los policías buenos denuncian y que hay policías irrecuperables. Prado Rabines se defendía por todos los fueros con reconocidos abogados como Santi Ibañez Antunes. Este documento con el membrete del estudio de abogados Santi Ibañez descubre cómo el entonces abogado se fue con todo contra el Ministerio del Interior que hoy dirige. Dice el documento, señor juez, del 17º Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Lima. Dirige Juan José Santi Ibañez Antunes, abogado patrocinante de Raúl Enrique Prado Rabines, en los seguidos contra el Ministerio del Interior sobre nulidad de resolución administrativa. Este escrito detalla sus pretensiones. Uno, la reincorporación a la situación de actividad con los honores, beneficios y remuneración inherente al grado. Segundo, se reconozca el tiempo no laborado para efectos pensionarios y de promoción al grado inmediato superior. Tercero, pago de bonificación dejados de recibir durante el tiempo en situación de retiro. Y cuarto, indemnización ascendente a la suma de medio millón de soles por concepto de daños y perjuicios. Prado Rabines, del brazo de su abogado Juan José Santi Ibañez, demandaba una compensación de medio millón de soles al Ministerio del Interior. El 2022 se dictó en su contra 35 años de prisión por homicidio calificado de asociación ilícita para delinquir con una recompensa de 100 mil soles por su paradero. El 2023, hoy sabemos, Santi Ibañez lo seguía defendiendo como abogado y Santi Ibañez este 2024, ya como ministro, se supone que debe exigir a la policía que lo capture. Ya al mediodía del sábado 27 de julio intentamos nuevamente acceder a la zona donde estaban todos los periodistas asignados, pero nos mandaron a la policía a bloquearnos otra vez. No, deja pasar, somos el cuarto poder. Miren cuántos policías delante mío me están aplastando. A pocos metros continúa la directora de comunicaciones del ministerio, Adriana Rodríguez, que debería facilitarnos la cobertura, pero no. Nos bloquea mientras el ministro no deja de revisar los reportes en su celular. Está empujando a la policía y la policía la está empujando a ella. Está empujando a la derecha, ¿sabes? Mira cómo la están empujando. Y no tengo salida atrás. No tengo salida atrás. Es una periodista y tiene su derecho para poder entrevistar a cualquier persona en el medio público. ¿Qué les pasa? Todos están en el caos. Defendiendo al ministro que ha sido abogado del actual prófugo de la justicia, Raúl Enrique Prado Rabines. 100.000 soles se pide por el defendido, patrocinado. Mira, mira cómo me empuja, Sergio. Mira cómo está. El que estoy grabando, él me empuja y no está identificado. Así como hoy se acalla a la prensa, también el escuadrón de la muerte acallaba a todo testigo de sus delitos. Este es el video grabado por un vecino en Piura en febrero del 2015. El escuadrón de la muerte había armado una falsa coartada sobre el secuestro de un empresario que jamás había hecho la denuncia. Mire, mire cómo mueve la mano. Ahí está. Y viola. Y viola. El hombre en el piso ha sobrevivido a los disparos de los malos policías. A Hugo y a Jawanca lo llevan a un lado de la pista para darle un tiro de gracia. Ahí lo asesinaron. ¿Grado? Sí. Por este caso, el ex defendido del ministro Santi Báñez acaba de ser también sentenciado. En un tercer y último intento, logramos infiltrarnos entre el público y también logramos pasar la valla policial. Ministro, ¿por qué no ha hablado la verdad sobre Prado Rabines? Ministro, ¿por qué no ha dicho la verdad sobre Prado Rabines? Ministro, usted pidió medio millón para Prado Rabines en reparación. Ministro, ¿por qué no quiere hablar con la prensa? Ministro, nosotros no somos prófugos. Este es el ministro del Interior tratando como prontuariados a periodistas que no pedimos reparaciones, sino explicaciones. Señoras y señores, a nombre de la Policía Nacional de Perú, agradecemos su gentil y grata presencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y felices fiestas patrias para todos. Gracias. 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 Gracias.